Ahora vamos con la más completa información deportiva. En Tuluá se disputó el encuentro de ida del Campeonato Nacional Categoría Sub-17 entre el Cor Tuluá e Independiente Medellín, marcador que favoreció a los locales tres goles por uno. Con una masiva participación de hinchas en la cancha de Cor Tuluá en el corregimiento de tres esquinas, se disputaron los primeros 90 minutos de 180 a jugar. Triunfó el conjunto tulueño gracias a las anotaciones de Kevin Peñalosa al minuto 19, Alexis Castillo Manjoma al minuto 82 y de Juan David Martínez al minuto 92. Gracias a Dios tenemos un grupo muy fuerte, que si uno de los iniciales no está, la alterna tenemos muchas posibilidades que entran y no hacen que el grupo se bajonee. Aunque Cor Tuluá se lleva una ventaja de dos goles para Medellín, los jugadores no se confían del marcador e irán por la gloria a la casa del poderoso de la montaña. Sí, pues yo creo que todavía no hemos ganado nada, hay que seguir trabajando porque quedan 90. Juan David, en lo personal un gran partido, me imagino que contento por este penal. No, pues gracias a Dios, porque fue algo que se vino trabajando en la semana y gracias a Dios se me dio la oportunidad y la aproveché. Por el conjunto visitante anotó Camilo Durán, al minuto 42 del compromiso serán del marcador tres goles por uno.